¡Ay, qué limazón! Ya es mañana, no tendría no salir del cascarón, hasta cuándo va a ser hoy. Tanta información, tanto engaño, ya no sé a quién le alquile mi corazón. Y hasta cuándo lo uso yo. El tiempo es sagrado y el cuerpo prestado para la ocasión. No estoy mintiendo, estoy inventando otra situación. Pero, ¿desde dónde? Lo mejor enloquecerá. Lo enloquecerá. Seguro sin dormir, fuego en tus ojos. Me desconfío de tu énfasis en mí y en mi alma. Desde el sol, el tiempo es sagrado y el cuerpo prestado para la ocasión. No estoy mintiendo, estoy inventando otra situación. Desde el norte, todo es mejor lo que será. De lo que sea. De lo que sea. De lo que sea. De lo que sea.